A lo largo de los años, StarCraft se ha ganado el título de ser uno de los mejores RTS de la historia de los videojuegos. Por lo que, en este video, mencionaremos 30 curiosidades de esta joyita del gaming. Yo soy Webaldo, y sin nada más que decir comencemos. Es bien sabido que StarCraft fue lanzado para PC, pero sabías que también salió una versión para consolas. De por si StarCraft ya es complicado en computadoras, ahora imagínate en una consola con la limitación de los controles. Esta versión fue lanzada para la Nintendo 64 con todas sus expansiones, e incluso fue considerada para la PlayStation pero finalmente fue descartado. Pocos fueron los admins que tuvieron los huevos de pasarse el juego. No es por presumir pero yo fui uno de ellos, e incluso lo pasé en emulador para móvil. ¡Qué paciencia tuvo mi yo del pasado! Al ser un juego de estrategia en tiempo real, el balance es un factor indispensable en la escena competitiva. Es por eso que StarCraft puede jactarse de tener un balance perfecto, pero para llegar a eso tuvieron que pasar 10 años en el que se implementaron parches de actualización en el juego. Los jugadores más veteranos confirmarán esto ya que por tan mínimo que sea el desbalance, te puede costar la partida. En el 2005 se creó una atracción llamada Walk of Game, traducida al español como el paseo de los videojuegos, algo parecido al paseo de la fama de Hollywood. En esta atracción se premiaba a los personajes y videojuegos más influyentes del año, en el que StarCraft fue premiado con una estrella de acero personalizada. El término Zerg, aparte de ser el nombre de esta raza, está incluido en el glosario de vocabulario de videojuegos en el que se designa a una táctica basada en crear muchas unidades pequeñas para conseguir ventaja en el juego. Debido a los retrasos que estuvo sufriendo StarCraft, un grupo de fans se etiquetaron a sí mismos como operations y valen los foros oficiales. Para escribir historias de ficción en la que trataron de recuperar la versión beta del juego. Blizzard al enterarse de esto decidió rendir homenaje incluyendo el nombre del grupo como un código para acelerar la producción de unidades. Junto con un agradecimiento en los créditos por ser uno de los fans más acérrimos. Y tú que te creías un fanático veterano. Si jugaste StarCraft en Windows 7, es posible que te haya salido el error de colores de la pantalla inicial el cual fue el terror de muchos en su época. Buscando soluciones por internet, ahora que ya soy grandecito, pude encontrar algunas, pero la más factible era salir y volver a ingresar al juego. ¿Qué? Así de fácil. Ya es tarde. 15 años tarde. El diseño del rostro del almirante Gerard Dugal es el reciclaje de uno de los soldados que podemos ver en una de las cinemáticas del StarCraft original. ¿A poco que no te diste cuenta? Si haces clic varias veces sobre el Observer, se podrá escuchar el siguiente audio. Esta es una de las frases de la bruja Adria de Diablo 1. Si haces clic izquierdo repetidas veces sobre cualquier unidad random del juego, ésta explotará. Si ignoras a la asistente terrana en la sala de espera de la campaña original, ésta te dará la receta para preparar un rico pollo a limón chino. Típico de mujeres. El famosísimo código Show Me The Money, la cual te otorga 10.000 de minerales, es una referencia a la frase de Tom Cruise en la película Jerry Maguire Seducción y Desafío. Como muchos ya sabrán, el código Deris Knockout Level, traducido al español como, no existe un nivel de las vacas, es un guiño por parte de Blizzard debido a un rumor que se dio acerca de un nivel secreto de las vacas en Diablo 1. La historia decía que cliqueando sobre una vaca específica un número determinado de veces, aparecería un lugar nuevo y secreto, que no era otro que el nivel secreto de las vacas. En Diablo no existía tal nivel, pero la leyenda nació a partir de ahí. Durante la presentación de StarCraft en el E3 de 1996, la crítica la catalogó como un Warcraft en el espacio, esta historia todo mundo la conoce. Pero a Blizzard le chocó tanto que en los diálogos de algunas unidades hacen referencia a esto. Pero ¿saben qué? Gracias a esas críticas pasamos de esto a esto. En uno de los capítulos de The Office, Dwight hace referencia a Sarah Kerrygan disfrazándose de ella. Gracias a la remasterización que se dio en el 2017, pudimos ver con más detalles a las unidades y estructuras del juego. Una de ellas es la torreta de misiles la cual no solo es una estructura, como muchos de nosotros pensábamos, sino que es controlada por alguien. Si pensabas que los Zerg solo destruían y colonizaban, pues te equivocas. Ellos tienen su tiempo de diversión la cual es bailando un temón el cual puedes escuchar escribiendo Radio Freezer. Si pones en el buscador de Google, Zerg Rus, podrás jugar un minijuego en el que caracteres trataran de eliminar las búsquedas que quedan, referenciando al modo de juego de los Zerg. Getting Jiggy Whitty, es una frase que dice Fenix en parte del juego, la cual fue tomada como meme en referencia a la canción de Will Smith, pero a partir de ello salieron fanmates con músicas de los 90. Simplemente temones. Durante la beta de StarCraft se pudo ver algunas unidades con características que a la actualidad no las tiene. Uno de ellas es la nave científica la cual en un principio constaba con estabilizadores las cuales servían para movilizarse. Muchos no lo sabrán pero las unidades orgánicas Pro Tools no mueren, estos al estar en un punto antes de serlo son teletransportados. En un principio el nombre de nuestra hermosa raza colonizadora no sería Zerg, sino Zerg, esto fue cambiado para evitar posibles problemas de derechos de autor con la película Toy Story. Durante la cinemática de la batalla en la nave científica, pudimos ver un grupo de Marines y un Ghost, pero en realidad este último no es un fantasma, sino que es un experto en explosivos solamente. Esto aclara aún más las cosas ya que durante la cinemática se presencia actitudes no comunes de un fantasma aterrá. Vivimos engañados todo este tiempo. Durante el año 2000, salió un spot publicitario en donde se muestra una parodia de Saddam Hussein jugando StarCraft en el que lo tildan de ese pésimo para el juego. Comerciales de los God Mi Chavito El demo de StarCraft es canon, esto sucede unos meses antes de los eventos del juego original. Una de las preguntas más importantes del lore de StarCraft que es indispensable para el futuro de este juego es ¿Cómo van al baño los Marines, sabiendo que sus armaduras son sus celdas? Pues la respuesta es que todas las armaduras tienen un sistema para que los Marines hagan sus necesidades. Como muchos sabrán, la gran mayoría de los Marines son criminales los cuales tienen un trato en el que tienen que servir durante dos años para poder tener su libertad. Pero todos sabemos que la mayoría no lo logra. Esto es una teoría más que una curiosidad que trata de responder la pregunta del cómo atacan los Lurkers. Pues un usuario de Deviantar ilustró una de las posibles formas en las cuales puede atacar esta unidad. El link lo pueden encontrar en la descripción. En el 2017 se encontró después de 20 años el Gold Master Disc con el código fuente de StarCraft por un coleccionista, el cual lo consiguió mediante una compra en eBay. Este fue contactado por Blizzard para que se dé la devolución a cambio de beneficios por parte de la desarrolladora. Sin duda el sueño de todo fanático. Existe una versión de StarCraft pero hecho en Flash la cual contiene un modo de juego diferente a lo acostumbrado. La jugadora profesional de StarCraft 2 llamada Scarlett fue premiada y reconocida como la jugadora femenina profesional que más dinero ha ganado en los eSports. La organización de Guinness World Records le ha dado a Scarlett el récord por la mayor cantidad de dinero ganado por una jugadora profesional de videojuegos femenina con un total de $144,414. Impresionante. Research Complete Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido de su agrado, dime cuantas curiosidades ya sabias y cuantas no, los estaré leyendo. Sin nada más que decir nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el ya se acerca. ¡Suscríbete al canal!